Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la besen y que le digan mi lindo tesoro Junta tus garras y lárgate de aquí Llévate todo, pero menos a mí Y ese orgullo que tú siempre tienes A mí no me entretiene, vete y no regreses Ya me cansé de oír tanto chisme Que te han visto con otros amores Ya me cansé de tantas mentiras Seré muy feliz si de mí te retiras Fue lo que me dijo, señor cantinero Fue lo que me dijo, ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo, señor cantinero Oiga cantinero, sírvame un tequila con limón Fue lo que me dijo, señor cantinero Fue lo que me dijo, ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo, señor cantinero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Tú sabías que te iba a amar Tú sabías de ti me iba a enamorar Me dijiste, yo te quiero Y te fuiste, sin avisar Voy herido, con mis penas me las paso Yo sin ti, tú sabías que te iba a amar Tú sabías que te iba a amar Tú sabías de ti me iba a enamorar Me dijiste, yo te quiero Y te fuiste, sin avisar Voy herido, con mis penas me las paso Yo sin ti, tú sabías que te iba a amar Me platican por ahí Lo que tú andas contando ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a olvidar? Pero no creo en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez Lo que menos me gustó Dímelo, que fui el último en saber Que ya no me querías Que siempre te estorbaba Pero no creo en rumores Pero no creo en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez 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 Me gusta besar tus labios Me gusta besar tus labios Con saborcito de miel Siempre los ando buscando Para llevarles mi amor Siempre trato de quererla Siempre trato de quererla Con cariño y mucho amor Porque no quiero que nunca Se le destroce el corazón Yo soy como una abejita Que regresa a su rosal Donde está la miel de mi amor Yo soy como una abejita Yo soy como una abejita Que regresa a su rosal Donde está la miel de mi amor Me gusta besar tus labios Con saborcito de miel Siempre los ando buscando Para llevarles mi amor Siempre trato de quererla Con cariño y mucho amor Porque no quiero que nunca Se le destroce el corazón Yo soy como una abejita Que regresa a su rosal Donde está la miel de mi amor Yo soy como una abejita Que regresa a su rosal Que regresa a su rosal Donde está la miel de mi amor Ay, 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 ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay y, ay! Sigue adelante con tus engaños No tienes remedio, tú no has de cambiar Ya de tantos años y tantas promesas Que ya no me importa si te vas y no regresas Ya hecha pedazos, me has dejado el alma Vete con tu orgullo y búscate otro amor Yo aquí me quedo contando mis penas Y tal vez encuentre un alivio a mi dolor Pero nunca vuelvas, nunca, nunca vuelvas De tus injusticias ya no aguanto más Aunque me haga falta, tú un rato cariño Hasta un cierto punto aguanta un corazón Ya hecha pedazos, me has dejado el alma Vete con tu orgullo y búscate otro amor Yo aquí me quedo contando mis penas Y tal vez encuentre un alivio a mi dolor Pero nunca vuelvas, nunca, nunca vuelvas De tus injusticias ya no aguanto más Aunque me haga falta, tú un rato cariño Hasta un cierto punto aguanta un corazón Y tal vez encuentre un alivio a mi dolor Hasta un cierto punto aguanta un corazón Y tal vez encuentre un adiós Y tal vez encuentro un adiós En mi alma, estas penas tan amargas, este dolor tan inmenso que me causó esa ingrata, me traicionó, me traicionó. Por eso ando en las cantinas, para ahogar el sentimiento, para ahogar el sentimiento de esa ingrata y su traición. Levántate, levántate. Que ya viene amaneciendo, ya me dice el cantinero. Pero todavía me acuerdo de esa ingrata y su traición. Ingrata, ingrata. Todavía siento en el alma, el dolor de tu traición. Ingrata, ingrata. Pero muy pronto te arranco, con más copas de licor. Ingrata, ingrata. Ingrata, todavía siento en el alma, el dolor de tu traición. Ingrata, ingrata. Pero muy pronto te arranco, con más copas de licor. Continuó. Tengo que alejarme, vengo entre semanas Te mando un regalo o un telegrama Yo siempre creía que tú ya eras mía Con llanto en tus ojos siempre me decías Quiero tu presencia y no tus presentes Quiero tu presencia y no tus presentes Yo te daba joyas y también dinero Te daba cariño, te decía te quiero Ya tengo que irme, te miro en tres días Con llanto en tus ojos siempre me decías Quiero tu presencia y no tus presentes Quiero tu presencia y no tus presentes Ay, ya, 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 ya me voy corazón Yo me iba muy lejos y pasaban días Pasaban semanas que yo no te vía Siempre yo te hablaba, yo de donde andaba Con llanto en tus ojos siempre me decías Quiero tu presencia y no tus presentes Quiero tu presencia y no tus presentes Nunca comprendí lo que tú decías Y nunca pensé que con otro tú te irías Ahora me la paso siempre sin dormir Con llanto en mis ojos te oigo yo decir Quiero tu presencia y no tus presentes 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 Ponganme otra cantinero y que sigan las copas Que sigan y que sigan a no sentir dolor Me dijo no te quiero, eres un pasadero Y yo creyendo tanto que era un amor sincero Por eso cantinero, que sigan las copas Que sigan y que sigan, que sigan sus amores Por eso cantinero, que sigan las copas Que sigan y que sigan, que sigan sus amores Ponganme otra cantinero y que sigan las copas Que sigan y que sigan pa' no sentir dolor Me dijo no te quiero, eres un pasadero Y yo creyendo tanto que era un amor sincero Por eso cantinero, que sigan las copas Que sigan y que sigan, que sigan sus amores Por eso cantinero, que sigan las copas Que sigan y que sigan, que sigan sus amores Música 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 Síguele mi amor, síguele mi amor Síguele me estás matando, matándome Música Con tus miradas y tu sonrisa Me voy a enamorar de ti Música Síguele mi amor, síguele mi amor Síguele me estás gustando, gustándome Música 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 Con tus besitos y cariñitos Me voy a enamorar de ti Música Síguele otra vez, otra vez, otra vez Síguele otra vez, mi amor Me voy a enamorar de ti Música Síguele otra vez, otra vez, otra vez Síguele otra vez, mi amor Me voy a enamorar de ti ¿Verdad que sí mi amor? Sigue otra vez, otra vez, otra vez Sigue otra vez mi amor Me voy a enamorar de ti Sigue otra vez, otra vez, otra vez Sigue otra vez mi amor Me voy a enamorar de ti ¿Cómo te llamas paloma? Paloma, qué bonitas alas tienes Yo quiero volar contigo No importa dónde vueles ¿Cómo te llamas paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moría yo sin verte Quisiera ser como un gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Ay, 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 palomita ¿Cómo te llamas paloma? Paloma, qué bonitas alas tienes Paloma, qué bonitas alas tienes Yo quiero volar contigo Yo quiero volar contigo No importa dónde vueles ¿Cómo te llamas paloma? Como te llamas paloma Paloma, yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moría yo sin verte Quisiera ser como un gavilán Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo Paloma blanca Vente conmigo Me enamoré de tus ojos No me arrepiento que me haigas abandonado, ya me encontré otra mujer mejor que tú. Cuando me besa, me besa con muchas ganas, no como tú, que me besabas sin querer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No como tú, corazón! Cuando me abraza, me abraza con muchas ganas, no como tú, que me abrazabas sin querer. Ella me da todo lo que tú no me dabas, me da su amor y me lo da con muchas ganas. Anoche estuve en tus brazos. Anoche soñé contigo y me decías te quiero y me decías te adoro. Y nunca, nunca te olvido. Ahora no te recuerdas las cosas que me dijiste. Andas buscando placeres, andas dando tus amores. Con cualquiera que conoces, el día se ha de llegar. Que tu juventud se acabé. Y cuando enseñes los años, recordarás tus engaños. El día se ha de llegar. Y cuando enseñes los años, recordarás tus engaños. Y cuando captas tu beso, estoy de илиar. Almohadita que acaricias La carita de mi amada Dime si estaba llorando Porque le robé un besito Yo que sueño cada noche Que me dé su cariñito Almohadita yo quisiera Tanto estar en tu lugar Pa' dormirme entre sus brazos Y con ella despertar Que nos mire el sol de afuera A mi que me va a importar Almohadita, almohadita Si se me hace estar junto con mi amada Procuramelo almohadita Que no vas a decir nada Y tu hermana la otra almohada También que se esté callada Ay, 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 ay Almohadita, mi amor Almohadita, almohadita Si se me hace estar junto con mi amada Pábelo almohadita Que no vas a decir nada Y tu hermana la otra almohada También que se esté callada Música 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 Una mañana Que desperté Oí cantar dos pajaritos Muy contentos en sus niditos Un pajarito Se acercó Se acercó y me preguntó Que es lo que pasa mi amigo Que te miras tan ofendido Música Le platiqué Del amor que quise yo tanto La encontré dando sus amores Y me mata un dolor que no aguanto Canten, canten pajaritos Pa' ya no acordarme de ella Canten, canten la que sea Canten hasta que me muera Música Le platiqué Del amor que quise yo tanto La encontré dando sus amores La encontré dando sus amores Y me mata un dolor que no aguanto Canten, canten pajaritos Pa' ya no acordarme de ella Canten, canten la que sea Canten hasta que me muera Ay, 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 ay Ahí vienes con tu carita pintada Que nada se te compara, ojos como un cielo azul Tú tienes toda mi alma enamorada Y al tenerte acurrucada, calmas en mi la inquietud Tú eres lo más grande de mi vida Has revivido en mi un corazón Que ahora llora y sonríe Llegaste dándome luz con tu fiel amor Y para siempre, siempre serás Lo más grande de mi vida Tú eres lo más grande de mi vida Has revivido en mi un corazón Que ahora llora y sonríe Llegaste dándome luz con tu fiel amor Y para siempre, siempre serás Lo más grande de mi vida Llegaste dándome luz con tu fiel amor Tú me tienes ya bien loco con tus besos Que te extraño cuando tú de mí estás lejos Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor Cuando me das tus besitos, tú alegras mi corazón Las estrellas no se pueden comparar Con tus ojos que los tienes de cristal Cariñito de mi vida, tú alegras mi corazón Que hasta me siento perdido en tu nidito de amor Eres cielo, eres luna, eres sol Para siempre tú serás mi devoción Mi nidito, mi nidito de amor Tú me tienes ya bien loco con tus besos Que te extraño cuando tú de mí estás lejos Cariñito de mi vida, cariñito de mi amor Cuando me das tus besitos, tú alegras mi corazón Las estrellas no se pueden comparar Con tus ojos que los tienes de cristal Cariñito de mi vida, tú alegras mi corazón Que hasta me siento perdido en tu nidito de amor Eres cielo, eres luna, eres sol Para siempre tú serás mi devoción Mi nidito, mi nidito de amor Mi nidito, mi nidito de amor Mi nidito, mi nidito de amor Tus ojitos de cristal Me traen loco de verdad Parecen dos clavelitos que ni se quieren clavar Ojitos, ojitos, ¿dónde estarán? Los quiero ver Cuando pasas parpareando Tus ojitos de cristal Despiertas en mis pasiones Que no me puedo explicar Ojitos, ojitos, ¿dónde estarán? Los quiero ver Dicen que dos corazones Para poderse encontrar Tienen que verse cerquitas Pa' poderse enamorar Ojitos, ojitos, ¿dónde estarán? Los quiero ver Tu boquita azucarada Te quisiera Te quisiera yo besar Pero más quiero mirarme En tus ojitos de cristal Ojitos, ojitos, ¿dónde estarán? Los quiero ver En tus ojitos, ¿dónde estarán? ¡Suscríbete! Yo tengo una morenita que se llama Canelita Ella es muy feliz, sincera y grande de corazón Cuando yo me siento triste pienso de mi Canelita Sueño que estoy en sus brazos y las penas se me quitan Canelita, Canelita, sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te adoro, cualquier día por ti me muero Canelita, Canelita, mi lindita Canelita Sabes bien que yo te quiero, cualquier día por ti me muero Yo tengo una morenita que se llama Canelita Ella es muy feliz, sincera y grande de corazón Cuando yo me siento triste pienso de mi Canelita Sueño que estoy en sus brazos y las penas se me quitan Canelita, Canelita, sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te adoro, cualquier día por ti me muero Canelita, 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 mi lindita Canelita Sabes bien que yo te quiero, cualquier día por ti me muero Canelita, Canelita, mi lindita canelita Yo tengo una novia que es muy bailadora Le gusta la cumbia y bailar de corazón Le gusta el guapango, le gusta la redoba Le gustan las rancheras y también el danzón Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Le mueve por aquí, le mueve por allá Le mueve por aquí, le mueve por allá Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Yo tengo una novia que es muy bailadora Le gusta la cumbia y bailar de corazón Le gusta el guapango, le gusta la redoba Le gustan las rancheras y también el danzón Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Le mueve por aquí, le mueve por allá Le mueve por aquí, le mueve por allá Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor Bailadora, bailadores, la reina de mi amor